Un consejo para mi Lady de mamá Porque mi Lady no sabe Anoche llegaste tarde Mi Lady Aun cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedía al Señor Protegiera tu vida Verdad Anoche llegaste tarde Aun cuando todos dormían Mientras tanto yo te esperaba Y pedía al Señor Protegiera tu vida Escúchame bien Hija mía Hay peligro en las calles Y es posible que el instinto te falle Alguna fechoría alguien cometerá Y como siempre uno siempre morirá Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas escondida Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés sola Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te amo el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia Dime qué tengo que hacer Para poder retenerte De manera que no salgas escondida Sé que no salgas escondida Sé que te puedo entender Sé que te puedo entender Por tu camino pasé Y en peligro se encuentra tu vida Dime qué quieres de mí No quiero verte sufrir Cuando estés sola Y no encuentres salida Recuerda por favor Cuanto te ama el Señor Y aquí te espera siempre Tu familia ¡Gracias! 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 ¡Gracias!